a continuación este tutorial que me lo han solicitado en muchas oportunidades maquillaje de cubrimiento total para cubrir hiperpigmentación en la piel hoy me acompaña vicky mejía maquillista profesional vamos a hidratar la piel ya que usaremos bases y correctores de pull cover para evitar que los tonos oscuros salgan en fotografía o vídeo comenzamos con el corrector más claro creamy beige y lo aplicamos en los párpados móviles y secado perfectamente lo sellamos con el polvo de banana amarillo con delineador café en gel o en líquido delineamos las pestañas por dentro y por fuera esta será la paleta y estos serán los tonos comenzando por el párpado móvil y el color más terracota recuerda en forma circular y sin separar el pincel del párpado para que logres una difuminación perfecta de colores en el párpado móvil pigmento naranja para neutralizar el color oscuro en la piel aplicado en forma de triángulo y lo dejas que la piel lo absorba con mi súper técnica el ventilador y la esponja húmeda le quitas todo el exceso de producto tiempo para las pestañas siempre les digo es de su gusto y elección estoy utilizando un producto que aparte de ser corrector también sirve de base full cover cuando necesitas hacer este proceso de cubrimiento es indispensable tiempo para secado y absorción de la base y correctores para evitar que la piel luzca pesada debe ser capas muy delgadas y secadas una o una para ir cubriendo cada spot oscuro en la piel una vez seca perfectamente la piel voy a utilizar el beautiful bronce de la misma compañía con la que estoy trabajando la girl lo difuminamos en forma circular y suavemente mira como luce un contorno suave y delicado y para sellarlo polvo traslúcido en polvo de mac para la línea de agua vamos a utilizar color bronce delineador en gel o líquido el de tu preferencia tiempo para iluminar mira la cantidad y mira dónde exactamente recuerda que estamos haciendo un maquillaje full cover con un contorno suave y una iluminación suave para las cejas de vicky anestesia beverly hills medium brown para ella y para sus mejillas son padware de mac estos dos colores completaría el look natural de un maquillaje en full cover logrando así cubrir las hiperpigmentaciones más oscuras de la piel sin sacrificar que nuestra piel se vea liviana terza y suave mira como registra en cámara y en fotografía un look perfecto para que lo lleves en cualquier ocasión bueno amigos esta profesional que les habla se despide hasta la próxima semana en otro fácil y rápido tutorial pero gracias ah ah